Hola amigos, mi nombre es Ángel Lerma, soy educador y soy autor de libros. He trabajado en el sistema educativo por más de 20 años y hoy tengo la suerte de tener a mi amigo y actor, al señor Dani Trejo. Bienvenido Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dani, realmente quiero agradecerte que hayas aceptado ayudarme a promover mi libro, El Éxito Empieza en Casa, guía escolar para padres e hijos latinos. El objetivo de este libro es ayudar a nuestra gente, es ayudar a las personas latinas en este país. Es un libro que es una guía que nos va a ayudar a entender cómo funciona el sistema escolar, a saber sobre nuestros derechos, a saber sobre lo que llaman bullying en inglés, pero en español es agresión escolar. Dani, ¿cómo piensas que los padres pueden hacer uso de un libro como este? Pues yo creo que la información es muy importante y el libro es esa información de cómo ir a la escuela, que la escuela no es intimidante. Que la escuela no te va a intimidar. Sí, sí, y si no hablas inglés, está bien, porque hay muestras que hablan español. Exactamente. Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra gente latina, a veces tienen miedo de ir a la escuela, creen que van a ser rechazados, creen que no es un lugar para ellos. Pero lo que trato de decir por medio de este libro es, primero, los maestros, los administradores, están muy orgullosos de que la gente latina participe en el sistema escolar. Segundo, el libro, como ya lo dije, es una guía que habla sobre exámenes, habla sobre la educación especial. Dani, a veces muchas de nuestras personas latinas no saben, tienen hijos con discapacidades, pero no saben sobre la educación especial. Entonces, el libro va a ayudar a eso. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que con el libro, si pueden, pueden saber que todo lo que están ofreciendo en la escuela. Y es mejor que leen el libro y así pueden ir y hablar con las maestras y ayudar a sus niños. Dani, de niño, yo sé que tú tuviste una niñez dura, fuerte, ¿no? Pero lograste vencer muchos obstáculos y ahora eres un gran actor. ¿Qué le dirías tú a los niños latinos? ¿Qué tienen, a los niños latinos hoy en día, qué tienen que hacer ellos para poder triunfar? ¿Qué tienen que hacer? Y a los padres también. Pues yo creo que, primero, habla con los padres. Habla, habla, necesitas hablar con tu mamá, con tu papá. Porque el único modo que venían mis mamás y mi papá a la escuela es cuando yo tenía problemas. Entonces, es mejor hablar con ellos y dejarlos saber qué está pasando en la escuela. Excelente. Dani, es un placer. Te lo agradezco de todo corazón que estés acá con nosotros hoy. Gracias por dar a la comunidad. Gracias por tu tiempo. Sabemos que tu tiempo es muy valioso. También quiero dar gracias a Mary Mateco por hacer esta entrevista posible. Y para grabarme aquí. Por traerte acá. Y de todo corazón te doy las gracias. Gracias. Lo que tú estás haciendo, ojalá que ayude a nuestra comunidad. Ojalá que cada persona latina tenga este libro. Dani, lo que queremos, el sueño, es de que los padres compren el libro para sus hijos o que lo regalen para alguien que lo necesite. Que regalen a una escuela, a un set de libros para hacer una diferencia. Gracias, Dani. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco.